Andalucía Que al nacer en nuestro suelo se vistió de canta hora en un quejillo De esos ojos del misterio de la luna por el río Quejillo moro, ay, ay, quejillo moro Pa' decirle a una morena vida mía yo te quiero Pa' pensar la valentía de un buen mozo frente al toro Para el llanto y la alegría, pa' la copla un tesoro Campana de plata y de oro Siempre tiene Andalucía quejillo, quejillo moro En Marruecos me encontré, media luna enamorado De un flaminquito calé, porque lo escucho cantao Cuando la luna me dio, vino a mi brazo a llorar Me pregunto que su amor, donde lo podía encontrar Luna mora, luna mora, no me llore, no me llore Yo hablaré con tu gitano, gitano de tu amor Luna mora, luna mora, no me llore, no me llore Yo hablaré con tu gitano, gitano de tu amor Ya mi gitano lo ve, dile que no puedo más Que estoy loquita por él, en el cielo derrama La luna no llora jamás, el gitano volvió Y a su luna enamorado, de esta manera cantó Luna mora, luna mora, no me llore, no me llore Ya hablaré con tu gitano, gitano de tu amor Luna mora, luna mora, no me llore, no me llore Ya hablaré con tu gitano, gitano de tu amor Luna mora, gloria Cállase por momentos de blatona y seguirilla Que por la senda derviendo el aire va de roilla Entre pinta y su pera en silencio su crespo Cala gente, cana cera La han partido el corazon Mi copla por los rosales Me habla que venga y vaya Que estoy llorando, cana de la pena de los avallos La guitarra por apuesto creponen en su compadre Y de luto un amor resto se vistió la soledad Ya está la luna en la playa Diciendo de madrugada Que pena, ui, 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 ui Que pena, que pena, que pena, que pena, Carmina Machado Formando oscuro lleva la agua Dos ramas de hielba buena El yunque llora y la fragua por una rosa morena Los gitano y la señora, el mocito y el marqués Toda España que está llorando Sin poderse comprender Mi copla por los rosales Veanla que venga y vaya Que estoy llorando, cana de la pena de los avallos La guitarra por apuesto creponen en su compadre Y de luto un amor resto se vistió la soledad Ya está la luna en la playa Diciendo de madrugada Que pena, que pena, ui, ui, ui Que pena, que pena, Dios mío, de mi alma Que pena, que pena, Carmina Machado Que pena, 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 que pena Gracias por ver el video.